Hola, tumbao, tumbao Antes de marchar quiero decirte Tantas cosas que siempre te oculté Que todo el amor que tú me diste Siempre, siempre lo recordaré Sé que no vas a olvidarme Porque en ti dejé todo mi calor Tal vez vuelvas allí a mamarme O quizás te entregues a otro amor Partiré con rumbo a mi destino Embriagado del recuerdo de tu amor Y sé que al final no habrá un triste despertar Porque siempre me recordarás Yo soy el sol, el de las verdes palmeras De sombrero y de guayabera Si mi hermano, yo soy el sol Me recordarás cuando me vayas Cuando me vayas, me recordarás Me recordarás Allá en el medio del monte Un tristón de así cantó Y digo que aunque tu mami no quiera Mi negra, sí, sí, sí Lo quiero yo Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Buen futuro se avecina Buen futuro se avecina Si tú vives con sonrisa No me quisiste ir de risa Pero me quiso ir de risa Pero me quiso ir de risa Me recordarás Me recordarás Me recordarás Cuando me vayas Cuando me vayas Me recordarás Me recordarás No me llores No, no, no No me llores Me recordarás Y tú vas a apinar del río La mano va a danzar Me recordarás No me encontrarás Porque yo estoy en Santiago de México Me recordarás Me recordarás Me recordarás Cuando salga la luna Cuando salga el sol para mí Me recordarás Ésta me billó un vaso Que quiera de mí Me recordarás Me recordarás Me recordarás Me recordarás Juegue 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 Mitzón de monte adentro Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.